Yo, JVF la mente lirical, con MVF el prototipo ilegal Ella se vuelve loca, cuando me mira me provoca Solo sale de su boca, y solo pide, y solo pide Ella quiere ser yo Ella quiere ser yo Ella quiere sexo La tipa es veterana, la tipa no es sana Ella hace lo que le da la gana Conmigo en la cama, es fenomenal La tipa sí, es sensacional Estoy en una situación que cualquiera quiere estar Pero me gusta tanto que no la puedo ignorar Pero todo tiene sus desventajas Ya yo toque rebajos sin fajas Le he hecho más de 70 posiciones Hasta arriba de un camión, hasta abajo del colchón Solo me pide en la habitación Que quiero otra posición, que quiero otra posición Le he hecho más de 70 posiciones Hasta arriba de un camión, hasta abajo del colchón Solo me pide en la habitación Que quiero otra posición, que quiero otra posición Ella quiere sexo Ella quiere sexo Ella quiere sexo Es evidente, la tipa está demente Pero toda la gente lo cree diferente Ella sabe que la gente va a hablar Pero sabe bien cómo disimular Y no puedo negar lo bueno que ella está Y en tan solo una noche me saco la palma Pero tapo un día, pienso en eso Bueno, la noche y el día Le he hecho más de 70 posiciones Hasta arriba de un camión, hasta abajo del colchón Solo me pide en la habitación Que quiero otra posición, que quiero otra posición Le he hecho más de 70 posiciones Hasta arriba de un camión, hasta abajo del colchón Solo me pide en la habitación Que quiero otra posición, que quiero otra posición Ella se vuelve loca Cuando me mira me provoca Y solo sale de su boca Y solo pide Y solo pide Ella quiere sexo Ella quiere sexo Abajo del colchón Ella quiere sexo En el barrio Ella quiere sexo En la doctrina Ella quiere sexo Ella quiere sexo Ella quiere sexo Pero de verdad Ella quiere sexo Maravilla Yo, JBF La mente lirical Con MBF El prototipo ilegal Ya tú sabes que es lo que es Cairo Produciendo NJ Studio Carlos Piña Junior Pi Pro El Yamakito White Anegrado Anegrado Lo diseño Mis cuñadas J3 Rijo la presión Cairo En el offen Silence cing Jun S Sus 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 Gracias.